Saludos para los tres. Con respecto al Poto Gutiérrez, no se integra al cuerpo técnico de la selección mexicana. La Federación Mexicana quería incluir a alguien en el cuerpo técnico de Juan Carlos Osorio. A final de cuentas se tomó la decisión el fin de semana de que Juan Carlos Osorio siguiera, o él tomó la decisión de seguir con su cuerpo técnico. Y Raúl Gutiérrez, ni ningún otro por ahora, se va a sumar al cuerpo técnico de la selección mexicana, como se venía manejando hoy, incluso como lo venía manejando el propio Raúl Gutiérrez.